El emblemático monumento a la locomotora se encuentra en riesgo y se deben tomar todas las medidas de precaución, ha dicho el gobierno local. Estamos acompañando esta primera jornada que estamos haciendo desde la Alcaldía Distrital, en una jornada de limpieza, pero también con un único objetivo y es empezar a recuperar esos espacios públicos que es de todos. Entramos hoy en un periodo de transformación, desde que se ha creado esta secretaría, estamos llegando a todos esos lugares, a todos esos nodos críticos que hoy tiene la ciudad en cuanto a lo que tiene que ver con espacio público. Hoy, a través de esta jornada de aseo, queremos enviarle un mensaje a la comunidad, a sus alrededores, con el fin de que vamos a empezar a recuperar esos espacios públicos, en especial este sector que hoy nos encontramos en un inminente riesgo, debido a su condición en la infraestructura, en su soporte. En ese sector se ha cumplido una jornada de limpieza en compañía de bomberos voluntarios y empresas de aseo del distrito. En el sitio fueron hallados basura, ropa, colchonetas, desechos orgánicos y hasta material de construcción. Una jornada pedagógica de concientización con la comunidad que pernota alrededor del bien material, la locomotora a vapor en la avenida 36, porque el bien se encuentra en un estado de deterioro, presenta en sus bases un estado de deterioro y, por lo tanto, está en alto riesgo. Por eso, hoy estamos haciendo una jornada con diferentes instancias de la administración municipal para hacer ese llamado a la conciencia ciudadana del tránsito y de los que pernotan cerca. Se verificó que la estructura está deteriorada en sus bases y polines, lo cual puede originar un colapso. Por tratarse de un patrimonio cultural de la nación, se debe cumplir con un plan especial de manejo y protección.